hola 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 chicas y chicos de tarot jacidi el entrenamiento como está son todos bienvenidos a esta presentación de este en estos encuentros que vamos a tener con nuestra amiga y genia silvia pisa de argentina que creo que fue la alumna número uno fue como que le quedó claro todo y entonces estamos hablando con el rap daniel hinderman y con silvia pisa perdón silvia generman su mamá saludos a la señora silvia saludos a la señora silvia este el tema de llevar estos hacer un entrenamiento eso fue idea de silvia pisa gracias y y bueno vamos a hablar de qué va este tema todos son bienvenidos tanto los que ya vienen del curso grabado y que estuvimos en vivo hace creo que dos años si no mal recuerdo o algo así y también a los que van a entrar nuevos y los que vamos a estar practicando todos 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 bienvenidos así que adelante gracias 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 bueno muchísimas gracias a todos los que están ahora acá y a los que se van a ir enterando luego cuando vean el grabado y sobre todo a regina en que levantó el guantes de este entrenamiento este curso lo hicimos en 2018 digo lo hicimos porque yo estaba también el oice y en la realidad es que le dio un sentido diferente a lo que es el tarot o al menos a los 22 cercanos y fue un viaje maravilloso es un viaje maravilloso y de hecho los que ya lo hicieron lo podrán verificar y los que todavía no lo hicieron les va a encantar es un viaje que en realidad lo podemos hacer en cualquier momento de la vida y lo podemos repetir son unos vídeos increíbles porque no dice en ningún momento ejemplo no la carta del loco al derecho es una cosa al revés es otra y el sentido como como estático y rígido de una idea el curso parte de una intención y la intención es que nosotros podamos reconocer estas 22 energías que nos pertenecen nos operan nos ocupan porque forman parte de las energías que contienen el árbol de la vida o sea que es conectarnos con la vida al menos este es el sentido y lo que vamos a hacer a lo largo del camino de la recorrida es que podamos darle un uso práctico en particular a mí me ha sido muy útil poder identificar a estos personajes estos personajes que soy y que cuando están en un punto ciego de mi percepción me operan sin ser consciente entonces entiendo que hay algo que estoy haciendo hay un circuito en el que me muevo no puedo hacer otra cosa y cuando voy a revisar qué es lo que estoy moviendo qué hago cuando abro mi tarot con los 22 cercanos no estoy buscando una predicción en realidad cada vez que lo abro me muestra una historia que es la mía o es tal vez el del que está consultando de dónde viene este conflicto cuál es esa energía que no estoy utilizando o que está en punto ciego qué pasaría si yo la activo si la muevo o sea que no es una predicción sino que me está diciendo qué es lo que necesito abrir con qué parte mía necesito conectar entonces es mucho más que simplemente tener un problema de dinero tener un problema de pareja tener un problema de vínculos no no se trata de energía somos energía somos energía divina que se mueve todo el tiempo dentro nuestro y los cercanos nos ayudan a observarnos la idea es que en estos encuentros los que ya hicieron los dos ciclos porque fíjense que tenemos 22 arcanos y vamos a tener tres encuentros creo que si no mal no recuerdo que tienen que ver con el viaje de ida o sea desde Keter hasta Malkuth y vamos a tener después un viaje de retorno en donde hay arcanos que se mueven desde Malkuth a Keter o sea que va a haber un proceso de aprendizaje que es el que viene de Keter hasta Malkuth y después va a haber otro proceso que es desde Malkuth a Keter que tiene que ver con qué pasó con esas energías que moví y si las ubiqué las usé las localicé adecuadamente voy a tener otro proceso muy distinto que el de bajada entonces la idea es que nosotros podamos vernos una vez a la semana quienes no han empezado aún el curso o quienes ya lo hicieron vamos a refrescar el viaje cada uno de ustedes el RAB lo trató de hacer desde el viaje desde una persona que intenta emigrar intenta emigrar a otro país y todo el tarot se va moviendo en base a esa incógnita no, ¿qué va a pasar? voy a emigrar a otro país pero les puedo asegurar que es aplicable a cualquier movimiento en nuestra vida como les dije, quiero buscar un mejor trabajo quiero tener un mejor puesto de trabajo a donde quiera que lo ubique este viaje va a ser importantísimo entonces, quienes ya lo hicieron estupendo, quienes no lo hicieron vamos a hacer dos videos o sea, vamos a hacer dos clases semanales quiere decir que entre un encuentro y otro vamos a ver dos videos ¿esto por qué? alguna diría por ahí es mucho la idea es que la práctica la podamos llevar a cabo y si no tenemos el conocimiento de qué energías estoy manejando la idea es que de clase a clase sumemos arcanos los trabajemos esa semana los observemos en qué área de la vida estoy aplicando esta energía dónde no la estoy usando esto es autoconocimiento y es mucho más rico y mucho más profundo que el hecho de que yo diga el loco significa esto o aquello cualquier energía que me atraviesa cualquier energía de la que me apodero desde algún lugar no necesito recordar ni memorizar nada porque la llevo puesta sé lo que sucedió cuando yo trabajé con el loco en dónde lo busqué en dónde lo ubiqué qué me pasó con el mago en dónde yo realmente usaba esas herramientas que están en Jusma o sea vamos a hacer un trabajo súper lindo que tal vez sea algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados tal vez a escuchar a qué es el tarot como más predictivo y en realidad si vamos a hacer algo predictivo va a ser tratar de dilucidar qué es lo que hay acá adentro tratar de comprender qué es lo que está acá adentro porque esto que me está pasando afuera como anécdota no es otra cosa que una resonancia entonces vamos a encontrar cuál es la resonancia que tengo con esto que no está fluyendo con esto que no estoy viendo desde dónde y vamos a trabajar semana a semana con los arcanos de cada una de las clases entonces para ir a una velocidad un poco no rápido pero sí totalmente práctica vamos a hacer dos clases semanales entonces para la primera clase vamos a traer vistos los dos primeros videos y que van a estar ya están todos los videos subidos al grupo de Telegram ustedes pueden verlos a la velocidad que quieren pero va a ser un requisito que sí los traigan vistos los dos primeros a la semana siguiente los dos siguientes porque si no no vamos a poder hacer una práctica y nos vamos a poder integrar desde cómo fue la percepción de trabajar con estos arcanos y hacer una pequeña práctica vamos a empezar a hacer prácticas aunque sea con las cuatro primeras cartas o con las cinco primeras cartas qué me significan qué es lo que me está hablando ¿sí? porque como dicen puedo tener mucho conocimiento pero lo que me va a dar sensibilidad es encontrar la práctica de esto como una carta me habla junto con la otra como una energía se conecta con la otra y desde dónde y como estos arcanos se mueven en distintas esferas eso también me informa ¿no? si estoy usando el papa que está en Geburá ¿sí? o tengo al rey que está en Gesed y qué pasa si me salen juntos qué energías me están conectando y le voy a proyectar a mi situación a lo que estoy viendo a qué área de la vida en donde esto no me está no me está cerrando no me está sudando básicamente va a ser esto creo que los encuentros serán más o menos de una hora y media por eso es muy importante que los aprovechemos toda la parte teórica por supuesto tiene que ver con la información que les dio el RAV nosotros simplemente o yo simplemente voy a tratar de acompañar lo que es el proceso como si fuera la práctica por eso le decimos entrenamiento para que realmente hay 60 personas en el grupo y es tan importante que puedan tener o sea recibieron esta herramienta y que no la estén tal vez aprovechando así que la idea es que nos reunamos y entre todos tratemos de hacer una práctica y un conocimiento práctico ¿no? de esto que que es para mí resultó maravilloso el viaje no sé si alguien ya tiene sus notas los que ya hicieron el curso y tienen sus notas las pueden tener a mano y vamos también cotejando esto y las preguntas que surjan que tenga que ver con alguna información que yo desconozco obviamente va a ser trasladada al RAV para que pueda tener en la semana la respuesta correcta y no estar diciendo cualquier cosa por supuesto Dios nos libre de esto así que vamos a ver cómo fluye esto la verdad que me entusiasma la idea de que puedan utilizar esta herramienta no solo para ustedes sino para lo que ocurre en lo cotidiano con los que nos rodean ¿no? así que bueno esta es toda la información que tengo alguna pregunta idea que quiera o que algo que me esté olvidando gracias Silvia muy amable bueno vamos a dar las las instrucciones la logística de este asunto perfecto todos los que estamos acá muchas gracias a todos los que ya son parte de Tarot Hasidico que ya están inscritos y están ya sea en el grupo de Facebook o en el grupo de Telegram por favor todos los de Facebook se mudan a Telegram porque ahí vamos a estar haciendo las los entrenamientos con Silvia Pisa entonces número uno los que ya están en Facebook todos se mudan a Telegram ¿ok? ya estamos ahí ya están todos los videos ahí en orden preciosamente ordenados por el Ram Daniel Himerman y también están todas las cartas del Tarot de Marsella las plantillas que en el año dos mil dieciocho hizo nuestra querida Silvia Pisa todos bonitos ordenados las plantillas en cómo va fluyendo como decía en el primer viaje fuimos de de Keter a Malhut en el segundo viaje de Malhut a Keter y bueno Silvia va a estar explicando todos los detalles de ese tema eso es en la parte digamos de cómo vamos a gestionar el entrenamiento nos mudamos allá Silvia va a ser cada semana los domingos a las 21 horas argentina así como hoy así como hoy así nos hacen lío de horarios ni nada o sea así como hoy vamos a gestionar los cursos mis horarios pero Silvia ahorita no son las 21 en la Argentina ah no 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 pero va a ser los domingos disculpa disculpa que me fui bien bien pero a las 21 el domingo domingos como hoy los domingos pero a las 21 horas argentina 19 horas México revisa el uso horario de tu país ok para poder hacer una pregunta una pregunta chiquitita si adelante puedo hacer si yo como como estoy en España el horario que cuando cuando lo van a hacer ustedes el entrenamiento yo estaré durmiendo o a punto de levantarme para ir a trabajar lo vamos a dejar grabado vale 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 esa era la pregunta ajá gracias se va a quedar grabado entonces no hay problema lo vamos a dejar grabado y alojado en el grupo de Telegram es importante que se muden todos ahí y ahí va a estar la clase digamos si en el repaso que hiciste que no estuviste porque estabas soñando con el tarot en España tienes alguna duda lo puedes escribir con toda confianza ahí en el chat de Telegram eso es lo bueno del Telegram que está fluido la comunicación y demás vas a hacer preguntas y todo incluso en algún momento que Silvia pueda hacer en algún otro horario para que quede más fácil para algunos sobre todo por ejemplo yo Alexis que están en la mania tú que estás en España puedas hacerlo más temprano en algún domingo que le sea posible a Silvia se recorre y ya pero bueno eso se va gestionando estando grabado en el problema gracias gracias y eso se va gestionando en el transcurso del entrenamiento entonces ya tenemos a los que somos parte de Tarot Hasidi entrenamiento ok y que vamos a hacer dentro de los aspectos que manejamos todos sabemos con el tema de Tarot Hasidico y todas las cosas que hace el rap Daniel Hinderman son tres cosas fundamentales Teshuvá Tefilá y Sedaca entonces Teshuvá a mí me me da me gustan los arcanos y esto como estaba diciendo Silvia para ver qué cosa no estoy gestionando por ejemplo del arcano de la sacerdotisa ejemplo que me gusta qué cosa qué energía tiene la sacerdotisa y qué soy yo como sacerdotisa no es que es la carta o no sé qué es el vecino o la vecina sino cómo estoy gestionando el show esa energía o de plano está totalmente apagada entonces en ese sentido tenemos que entrar a un punto de Teshuvá que se refiere a retorno retorno a ti retorno a quien eres tú en esa energía retorno al no reconocimiento de esa energía en ti y así aplica un segundo ya perdón es que pasó un ruido por acá entonces eso aplica todos los arcanos o sea desde el loco que eso sí me sale súper bien desde el loco del tarot que se lo tengo naturalmente integrado cosas integrando todos los arcanos en todo el circuito de bajada y de subida y la Teshuvá darte cuenta que no estás gestionando y no con un aspecto de rasgarse las vestiduras o ay qué mal está eso no sino darte cuenta la verdad es que el privilegio es poder observar no puedes como digo que mi amiga Silvia no puedes mutar lo que no eres capaz de observar entonces la verdad es que este proceso en el tarot con los arquetipos del tarot es súper súper maravilloso el hecho de el hecho de poder observar en autorreferencia no lo que diga Silvia no lo que diga Magda no lo que diga Irene no lo que diga quien sea sino lo que me digo yo respecto a estos arquetipos entonces está genial en este aspecto luego el otro aspecto de la SEDAK vamos a saltar una tefilá porque la tefilá ya sabemos que es hacer plegares hablar con el Eterno esto cada uno gestiona su proceso SEDAK vamos a saltar la SEDAK vamos a estar haciendo los encuentros semana con semana con Silvia Pisa por Telegram y va a ser interactivo y voy a pasarles o no me aconsecí ya lo puse el link de Paypal del rap Daniel Hinnerman ¿para qué? para hacer aportes y van a decir algunos ay pero si yo ya pagué el curso sí pero no pagaste el entrenamiento y sorry que se lo diga tan clarito tan clarito porque hay que ser justos Silvia va a dar su tiempo y si se dan cuenta todo lo que nosotros estamos haciendo cuando tú estás haciendo algo cuando tú vas a un trabajo te pagan por el trabajo que estás haciendo pero más allá fíjate que te voy a compartir algo de una amiga italiana que hace como dos años me dijo me dijo es que te das cuenta que cuando estás aportando algo compartiendo algo lo que estás dando es tu vida te das cuenta de la importancia de eso y la verdad es que no no me había caído así como el 20 la comprensión de entonces lo que en ese momento dije cierto estás compartiendo vida y entonces ¿qué va a hacer Silvia? ¿qué va a hacer Silvia? en los domingos que se dedique a dar el entrenamiento a compartir su vida a compartir su energía a compartir eso y es su CDK y su reconocimiento a la labor del Rap Daniel al haber hecho los cursos haber bajado toda esa información entonces la CDK va directo al Rap Daniel casi casi de parte de Silvia Pisa porque ella es la que va a hacer la que va a gestionar y coordenar estos encuentros así que espero ser suficientemente clara con el tema de la CDK porque la CDK es hacer justicia dar al otro lo que es el otro pero tienes tú y entonces sí ir aprovechando y gestionando todos estos clases y entrenamientos maravillosos que se nos va a dar Silvia tengo el privilegio de que Silvia me lea mis cartas del tarot a veces cuando se me atora algo que no soy capaz de ver me dice pero pensar pero pensar eso y y fíjense que curioso como es como es curioso yo también hice el curso original pero no todavía no me alcanza la comprensión para todas las cosas que le alcanza a Silvia y es precioso reconocer eso como otros que van dentro del equipo dentro del curso van adquiriendo habilidades o desarrollando las habilidades es más fácil que uno y está bien porque cada uno tiene sus talentos son sus habilidades sus aptitudes capacidades etcétera y es genial así que bienvenidos todos y para los que para los nuevos para los que van a entrar que no han estado nunca en Tarot Chacídico entonces el el ingreso tiene un aporte de 84 dólares por ingresar pueden invitar a las personas que ustedes crean que les interese este entrenamiento y curso y hacen su aporte directo del rap Daniel Hinnerman los ingresamos en el Telegram y tienen acceso a todo lo que lo que hay todas las clases y demás y también al entrenamiento y de la misma manera cuando sientan en su corazón eso de bueno voy a hacer un saca independientemente de que ya hice el aporte del curso general la hago así que espero ser suficientemente clara con eso si tienen alguna pregunta ahora es el momento ya sea para Silvio o para mí está bien una pregunta cuando empieza el el entrenamiento el próximo domingo si el próximo domingo la primera sesión la va a hacer Silvia Pisa el próximo domingo 14 de agosto a las 21 horas Argentina 19 horas México así que si te vas a inscribir si no estás aún ahí para que vayan repasando las clases no tienes micro Sil el próximo domingo no el otro ok porque este domingo no estoy estoy en una expos en una exposición entonces el 21 exactamente ahí estamos el domingo 21 a las 21 horas ay qué bonito combinación perfecto perfecto maravilloso así que nada un gusto enorme compartir con todos era muy importante aclarar que esto no va a ser como normalmente la gente hace esto de que traemos como todo un speech armado y que esto es como algo muy estático es un curso con mucho movimiento y no es para nada tradicional lo que uno escucha porque trae detrás lo que es la sacralidad esto no tiene nada que ver con otra cosa que no sea la sacralidad y el conocimiento que la Torah le dio para que pueda hacer esta traducción de lo que son los arcanos que no es otra cosa que si uno ve el tarot y lo y lo percibe desde ese lugar va a haber en realidad todo un proceso que no tiene que ver para nada lejos de lo que es la Torah era el modo en que había la posibilidad de tener un conocimiento que estaba prohibido tener y se usaron estas cartas el color el movimiento la conexión en las esferas y la conexión entre cada uno de estos arcanos nos da muchísima información de nosotros que no tiene que ver con nada que no tenga sacralidad así que eso es muy importante que lo tengan porque hay gente que tiene una gran confusión y ve esto simplemente como algo esotérico como si lo esotérico no tuviera cierta divinidad y sacralidad y y esta divinidad está dentro de cada una de las energías que vamos a estudiar no tiene que ver con este predicciones no normalmente uno escucha tarot y ese tipo de cosas y de cartas lo primero que quiere ver es una predicción que me va a pasar con esto y en realidad cualquier persona que me consulta por el tarot lo que le pregunto es dónde está atorado dónde no fluye qué es lo que no le da alegría o shalom o paz en su vida y desde ahí encontramos una respuesta pero y cómo va a salir de eso entonces ahí el tarot me va a decir cómo sale de eso usando esas energías pero no me va a decir qué le va a pasar en un mes ni qué va a pasar dentro de dos semanas porque nosotros gestionamos absolutamente sabiendo o no sabiendo nuestra vida entonces no hacer tratar de hacer una predicción realmente estamos en evolución constante y si estamos en evolución constante cómo se puede hacer una predicción lo más importante es que podamos ver para nosotros si transformar nosotros nuestra vida y vamos a usar el tarot para eso para el conocimiento nuestro y después lo vamos a poder ayudar y acompañar a los que tenemos cerca y están en la misma situación que estábamos nosotros desconociendo esos puntos que no veíamos entonces nada va a ser una herramienta maravillosa pero era importante aclarar esto no van a recibir un pdf que diga el loco al derecho significa esto al revés significa esto otro o sea no va desde ahí va a través de una historia que nos va llevando a través de cada una de las esferas y a través de cada uno de los arcanos siendo quien el loco todos esos personajes a la vez así que bueno va a estar muy interesante múdense ahora ya les dejo el link acá ahí les va a dejar ya tienen los videos pueden mirarlos todos si quieren pueden ir viendo de a dos pero lo importante es que al menos vean los primeros dos que son con los que vamos a trabajar en la en el primer encuentro muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este viaje porque va a ser un viaje increíble gracias Silvia muy amable y sabes que por ejemplo decía Silvia no nos va a dar una un pdf de mira el loco es esto y y la sacerdotisa esto y la torre esto porque además el loco hablando del loco no va a decir lo mismo hoy que lo lea a cuando lo lea dentro de dos semanas o un mes ya me va a decir otra cosa así que exacto así que no aplica esto de voy a apuntarlo para que se me quede para siempre no no aplica así que que bueno muchas gracias Silvia por tu implicancia por tu vas a estar acá ayudándonos y andonos y muchas gracias a todos los chicos que se vieron a este a este zoom muchas gracias a los chicos que se van a agregar que no tienen idea del tarot jacídico pero seguro les va a súper servir y encantar y muchas gracias a los que ya vienen de por ejemplo algunos de los chicos dicen yo estoy en el curso pero no lo he hecho se inscribieron pero no han repasado los videos y eso también es es lindo juntarnos porque a veces a veces necesitamos como que es como cuando vamos al gimnasio con la mejor amiga vamos amiga anda tú y yo vamos a hacer eso porque solito como que ay no me dan ganas de ir al gym entonces así también con estudiar es parecido que puedes estar acompañado y eso se siente muy bien así que bienvenidos todos muchas gracias y muchas gracias al rap Daniel Hinnerman por haber hecho este absolutamente curso en su momento y bueno que sea de bendición para todos y que sea de bendición también para el rap Daniel y como él dice que seamos capaces de expandir luz con todo lo que hacemos así que baruj Hashem y muchas gracias a todos Aide sí ¿puedo hacer una preguntilla? claro que no sea de tarot porque no la que sabe Silvia no 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 es de logística ¿cuántas semanas va a ser el entrenamiento? o no se sabe Silvia ¿cuántas semanas? ah bien eso habría que pensarlo porque son en total 13 videos el primer encuentro y creo que hay otros 9 más de la segunda parte serán como unos 20 videos más o menos y así que calculemos que serán dos por serán más o menos dos meses dos meses vale más o menos otra cosa que no me hagan igualmente igualmente mira ni me fijé en cuánto tiempo vamos a demorar porque porque será el tiempo que haga falta ¿no? el tiempo que haga falta vamos a volver para atrás si hace falta y a rever lo que si hay algo que quedó atrás la idea es que nos tomemos el tiempo para práctica que podamos impregnarnos de la energía y la podamos comprender la dejemos atravesar por eso y no necesitemos tener un memo de qué es cada carta porque voy a ser cada arcano cuando soy cada arcano no necesito memorizar esto es como cuando comemos una cosa es cuando alguien te trae un pastel una torta de chocolate y te dice ay mira no sabes lo que es esa torta o ese pastel en realidad voy a poder hablar de eso una vez que me como un pedazo ¿bien? sí entonces ahí sí no me voy a olvidar más el nombre de esa torta y de ese pastel porque ya está ya lo probé ya sé lo que es en cambio si me dicen no sabes qué rico que es sí no dudo que debe ser rico pero todavía no lo probé así que la idea es esa lo que yo pruebo lo que yo siento lo que me atraviesa no me lo olvido entonces no necesito memorizar nada porque porque lo siento así que vamos a trabajar con esto oye Silvia es como que pasas de la receta la receta de cocina pasas de la receta de cocina a hacer el platillo y degustarlo exacto una cosa es que te cuente que este curso es fabuloso que este recorrido que hacemos por los cercanos a mí particularmente me voló la cabeza me voló el corazón porque parecía que me estaba hablando en cada clase de una determinada circunstancia que yo atravesé que no era una que haber emigrado sino que era otra cosa o sea que cada uno lo puede trasladar hoy a cualquier punto de conflicto que tenga y llevar ese viaje y parecía que cada clase hablaba de cómo me sentía yo de cómo era yo y en realidad cómo era cada uno de esos cercanos en ese instante entonces es muy difícil que uno se olvide de esas cosas entonces voy a poder saber cómo era cómo era en cada uno de esas instancias qué le pasó a ese loco cuando llegó a la carta del rey o cómo era ese loco cuando atravesó al fin la carta del diablo la carta sin nombre trece la rueda de la fortuna la casa de Dios qué pasó no entonces ahí no hay manera que yo necesite ir a buscarme en el cuaderno qué me significan no porque yo en el viaje me fui dando cuenta de eso lo que me iba pasando en esas energías y espero que ustedes los disfruten de la misma manera y se lo planteen desde lo que están atravesando ahora ubíquense en una situación que les sea conflictiva o que tal vez les está siendo difícil sobrellevar y desde ahí empiecen a experimentar cada uno de estos personajes que van apareciendo en los videos y les va a quedar súper clara la energía que cada uno de ellos le va a ir manifestando así que bueno nos vemos entonces el 21 a las 21 con los dos primeros videos al menos vistos otra pequeña duda empezando este viaje ¿puedo otra pequeña duda? sí, claro adelante tampoco me ha quedado claro habéis dicho que hay que hacer una aportación pero ¿de qué cantidad es la aportación? aportación voluntaria voluntaria sí, sí es voluntaria voluntaria y vais a pasar por donde se tiene que hacer esa aportación ¿no? sí en el grupo de Telegram no sé si ya estás ahí sí, sí ya estoy ahí sí ah bueno ahí voy a poner el link de el Paypal del Rap Daniel para aportes voluntarios para el entrenamiento del Tarot Casino exacto y los aportes son por cada por cada clase o en total o como como se suele hacer es que es la primera vez que lo hago sí puede ser un aporte por sesión o un aporte por mes como tú resuones o cuando te den ganas de portar ahí das todo lo que quieras exacto si te dan ganas ahí está fíjate que eso es un aspecto importante del tema de la SEDACA no tiene que ver con que tengo que dar o ya me toca sino no sé si te pasa pero eso sí me pasa a mí hay una situación que tenemos que tenemos una necesidad de dar y suena raro pero es verdad por lo menos yo te he explicado eso tienes una necesidad de dar y la verdad que dar en Tarot Casino o por ejemplo en otras situaciones que también estamos haciendo con el Rap Daniel es un buen pretexto para dar es un buen pretexto para hacerse de acá para tener méritos entonces ¿qué te puedo decir? que puedes dar la semana puedes dar cada dos semanas puedes dar al mes o puedes dar cada cinco minutos que te nazca hacerlo y la SEDACA es eso la SEDACA es hacer justicia y nos conviene la verdad siempre digo conviene más al que da que al que recibe la SEDACA así que bueno de eso va y una cosa interesante con el grupo de telegrama sobre todo en este tema sobre todo en estos temas que son sagrados porque uno puede estar ayudando y haciéndose de acá a una persona que necesita que tiene una carencia económica desde el sustento básico pero cuando uno hace SEDACA a este tipo de personas entre comillas como es el Rap que lo que hace es ayudarnos a transformar nuestra vida en realidad nos ayuda a eliminar cualquier problema que tengamos que pudiéramos tener a futuro porque tiene que ver con el conocimiento el conocimiento que transmite el conocimiento que nutre el conocimiento que nos abre la conciencia nos libera de las carencias entonces uno puede estar dando simplemente a alguien que tiene una necesidad pero le voy a estar supliendo un problema momentáneo una situación momentánea cuando yo aplico una SEDACA a la transmisión de la luz a la transmisión de la conciencia al darme cuenta al poder dar mi posibilidad de cambiar y de transformar mi existencia como la que la posibilidad que hace con los 7.000 millones de videos que tiene el Rap en YouTube y en distintas 700 redes cada red que hay ahí va a estar el Rap aportando lo suyo lo que está haciendo es tratando de abrir la conciencia de todos nosotros para que realmente hagamos una masa crítica diferente conectadas al creador todos y ahí donde nosotros transformamos nuestra vida y no puede existir una carencia creo que ahí es la diferencia de una SEDACA con la otra aportar a donde estamos generando luz a donde se está gestionando luz y a donde simplemente voy a resolver un tema momentáneo que esa persona está atravesando justamente porque hay una falta de conexión con la luz si estoy conectado a la luz no puede existir una carencia en mi existencia y eso es les recomiendo el libro Isabel de paso para que lo lean porque la realidad es esta no puedo tener carencias de ninguna índole ni afectivas ni de salud ni de dinero etcétera si yo estoy conectado a la luz porque en la luz está todo cualquier cosa que yo pueda desear es luz y lo que va a transformarme es la cantidad de luz que yo puedo albergar entonces si mi vasija es más grande porque mi conciencia se abre y es lo que me va a dar la capacidad para estar más conectado a la luz obviamente voy a tener menos oportunidades de tener carencias así que la sed acá tiene muchísimo sentido cuando yo la aporto a un espacio generadora de luz y de conciencia para todos somos como dicen nosotros somos espiritualmente responsables no corresponsables de unos de otros y en este caso estamos todos tratando de armar una masa crítica una cantidad de vibración y de energía suficiente para poder entrar en algún momento y poder revelar el que dicen siempre así que bueno hacer ¿sabes qué? ¿le cierro para la boca? no lo puedo muchísimas gracias le estaba diciendo al rap sobre la charla de la presentación del encuentro le digo usted no se preocupe que nada más se nos suelta el pico y que nos para miren les quiero contar algo de algo sobre el tema de la sedaca que he aprendido a lo largo de ocho mil años en Torah y demás he aprendido ahorita de hecho me anoté aquí fíjate dentro del tema de la sedaca hacer ticún por cada carta fíjate que mi sedaca me va a servir para hacer ticún para los que no he comprendido la carta del loco por ejemplo porque no he podido ser el loco muy loco porque no he podido ser el mago porque no he podido ser la sacerdotisa porque no bueno así en los arcanos esa es hacer mi sedaca no ser la de ustedes pero el tema que cuando tú das sedaca es importantísimo porque mira Silvia va a transmitir vida ya les dije energía vital ella le llama pranda energía vital va a transmitir cuando esté compartiendo el entrenamiento rap cuando hizo los cursos y todo lo que está grabado está transmitiendo vida energía vital ahora cómo vas a recibir tu energía vital si no tienes cómo y la verdad la única manera de hacer cómo lo vas a contener es por medio de la sedaca ¿por qué? porque si no fíjate eso lo he aprendido y les voy a pasar el tip ya bueno imagínate esto yo soy una persona pobre no tengo comprensión ¿no? está cerrado y nada entonces viene alguien suponiendo que la comprensión sea un mango ¿no? pelas el mango y te dan la pulpa entonces en ese momento te comes la pulpa muy a gusto está deliciosa ya se me antojó y ya te sirve por el momento ¿pero qué crees? no tienes derecho a la semilla ¡ah! no tienes derecho a reproducir los frutos así que la sedaca les paso el dato es ese derecho energético espiritual que te da derecho a contener la semilla por eso es tan importante el tema de la sedaca no es dinero últimas es energía así que bueno espero ser suficientemente clara con este asunto muchas gracias muchas gracias a todos y nos vemos entonces si no tienen alguna pregunta vamos a dar por terminado este zoom de presentación del entrenamiento tarot casírico del rap Daniel Hinnerman con Silvia Pisa muchísimas gracias nos vemos un gusto nos vemos muchas gracias gracias nos espero nos vemos entonces gracias gracias gracias